¿De casualidad saben la persona que más ha comido empanadas en un día? Pues sí, hay un muchachos que vinieron, vinieron 3, pidieron 45 empanadas, 6 gaseosas. ¿45 empanadas entre 3? Sí, señor. ¿Ese es el récord? El récord, por ahora. ¿Qué, Santi? ¿Cuántas? 10. Santi, ya 10. ¿Cómo se siente? ¿Nicolás a casa ni cuando ganan a 500? Sí. ¿Eso fue en cuánto? ¿Cómo en el 2000? ¿Al 2000? No, no en el 2000. Estaban como a 600. Entonces dice que estaban a 500 las empanadas. A 500 pesos. Hoy en día están a 1000. ¿Y qué tal se les hacen? Igual que siempre. Las salsas son muy bien. ¿1,500 empanadas en un día? Sí. Que venga, si son ricas o qué. El que es de Bosa sabe las conocer. El bares es lo mejorcito. ¿No recomiendan, Perri? No, yo sí. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Espero estén excelentemente. Bueno, como pudieron ver en el título del día de hoy, vamos a mirar cuántas empanadas nos podemos comer en un solo día, ¿no? Bueno, en unas pocas horas, en unos pocos minutos. Obviamente los que viven en Bosa reconocen este lugar. Pues estas empanadas no son normales. Estas empanadas, o bueno, este lugar se llama Empanadas del Tolima. Todo aquel que vive en Bosa o la mayoría han comido aquí es un lugar muy conocido. Las empanadas ahorita actualmente son a mil pesos. Pero antes, digamos que hace unos años, yo alcancé a venir cuando eran a 600 pesos las empanadas. Entonces, pues la idea es mirar cuántas nos podemos comer. Ya se las muestro. Son un poco pequeñas, pero uno se las come con salsa, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Espero les guste ese video, apoyen. Ah, y ya les muestro los que me acompañan el día de hoy. Ah, bueno, y como siempre nos acompaña Santi, es uno de los que va a comer. Bueno, muchachos. ¿Cuántas se va a comer, perro? Las que me quepan. ¿Cuántas por ahí? Unas seis. Unas seis, no, vamos a ver. Unas diez, vamos a ver unas diez. Buenas, Nicolás, saluda. ¿Le da pena? No, 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 no. ¿Normal? ¿Cuántas se va a comer? Unas... No, no sé, poquitas, pero unas seis. ¿Nicolás, es bien conocido este lugar o qué? No, es... ¿Deboza? A ti. ¿Y a ti qué opinar? Lo típico. ¿Y es rico? Bueno, venga, Nicolás. ¿Qué pasó? Nicolás, quería dar unas palabras con respecto a las empanadas de tono. No, que son muy ricas. ¿Sabes? Además, sin palabras, sin palabras. Y se queden aquí con muchachos, todo bien. Todo bien. No, 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 no. ¿Cuánto va a pedir el to'es? Cuánto va a pedir el to'es? ¿Cuántos pedimos? ¿Cuántos vas a comer? ¿Un pa' siete? No, ¿cuál es siete? ¿Saltos siete? No. ¿De qué? ¿Veinte? No. ¿Cuáles tres? No, quince. 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 Quince, por favor. Listo, ya estamos en el lugar, muchachos. Es aquí, es bien chiquito. Se va a ir como unas ocho mesas. ¿Más? ¿Qué? No, como ocho. No, como ocho, sí. Listo, muchachos. Ya llegaron las empanadas. Por ahora solo quince, porque estos muchachos dicen que no tienen tanta hambre. Obviamente yo por el video voy a tratar de comer hartas. Pues las que más puedan, ¿no? Si hay alguien de vos se mirará y comentará cuántas empanadas ya han podido comer. Por ahora, yo creo que me como unas ocho. Obviamente ya traemos unas salsas que nos gusten y todo eso. ¿Qué va con el que las va a comer? Con piña. ¿Con piña? Y ensalada esta. Está rica. Listo, muchachos. Vamos a empezar. Estos manis ya empezaron, ¿no? Entonces es la primera de cada uno. Yo también vamos a empezar con la mía. Entonces, listo, vamos a ver cuántas de comer. Vale. Primera. Me recomiendo cuando venga, que estén esta salsa con limón. Es muy bueno. Tienen que ser tan exagerados. Y tienen que ser tan exagerados. No, pero si la tinta lo yo. No, pero si la tinta lo yo. Investe en mi nombre. Check, no restraintes. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain. Assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day. From society's restraints. Money, clout and fame. A disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. Hot gnomers. No. Si? Si. 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 ¿Cuándo llegaron a 500? Sí ¿Eso fue en cuánto? ¿En 2.15? No, en 2.15 están como a 600 ¿Eso fue en 2.12? Porque en 2.15 están como a 600 Porque sabíamos de cuál iba a comer atrás ¿Hace cuánto vienen aquí? ¿Cuándo fue la primera vez que vinieron? Acá ya hace 3 años ¿Tú hace 3 años y tú? Unas años desde que estaba en Piafonte Esto empezó más o menos en... Ah, ya es por bufio Ok, yo sí alcancé a escuchar que había uno ahí, pero nunca fui la verdad ¿Pero si eran iguales? No, eran las mismas ¿Eran las mismas? O fue un... ¿Cómo se llama? Un subursal Ah, ok Entonces dice que estaban a 500, no hacen ganas A 500 pesos, hoy día están a 1000, ¿y qué tal se les hacen? Igual que siempre en el caso Las salsas, las salsas son muy... Sí, es que cuando no vienen... Sí, porque comerlas así solas es muy seco Pues, ¿qué dicen? Recomiendan el lugar ¿Qué dices? ¿10 de 10? ¿Cómo? ¿10 de 10? 10 de 10 10 de 10 Vamos a ver otras 10, serían 25 palabras entre 3 ¿Cuántas panas? ¿Qué es, bacán? Y a mí, quinta Séptima, Nicolás, sexta ¿Cuántas panas se ha comido en un solo día? 8 y pero también 8 hace cuánto conocen el lugar 7 años cuando estaban aquí a 600 700 700 que era como en el 2014 que vengan si son ricas o qué el que es de bosa sabe las conoce los recomiendas qué es así cuántas como se siente mentalizado yo también voy en la séptima muchachos pues no sé yo creo que me como otras dos estas dos que quedan para no a usted ya no lo alcance yo es santi que haría con 10 empanadas yo con 9 y santi que cosquillo nuestras y nicolás queda con cuántas quedó 7 empanadas ya nos vemos listo muchachos santi va con la décima empanada el último bocado hágale santi listo 10 empanaditas bueno como 10 y media listo muchachos este el último bocado de tomás para la novena para la novena cuantos llevan aquí en negocio pues acá en ese punto digamos 14 años pero en todo Piamonte 20 años 20 años en Piamonte si señor de casualidad saben la persona que más ha comido empanadas en un día pues sí hay unos muchachos que vinieron vinieron tres pidieron 45 empanadas seis gaseosas 45 empanadas entre tres sí señor ese es el récord el récord por ahora aproximadamente cuántas empanadas venden en un solo día pues depende del día si es lunes así entre semana por ahí 1500, 2000 1500 empanadas en un día sí si es el día del festivo por el sábado, domingo aproximadamente 1500, 2000, 3000 ¿cuál es la época que más se venden? diciembre las novenas las novenas listo acá muchas gracias listo muchachos esto fue todo el video ¿cómo vieron esos datos? impresionantes ¿cómo la vio Santi? fuerte, fuerte nos faltaron 20 nos faltaron 20 uy no, no, no o sea de a 13, 14 empanadas y vinimos los mismos tres bueno muchachos para llegar a Empanadas del Tolima deben llegar a Bosa Piamonte la principal de Bosa Piamonte donde queda la panadería Asturias ¿cierto? voltean por esa y ahí a mano derecha encuentran las empanadas del Tolima no es más bueno entonces muchachos ya saben yo soy Tomás Pérez esto es Sin Ruelo Específico y espero se suscriban ah bueno y los que viven en Bosa lo tienen que compartir ¿no Santi? sí, lo comparten los que han venido con alguna novia amiga deben compartir el video hasta luego listo muchachos a Santiago se le ocurrió algo si el video es apoyado y supera mínimo que las 10.000 vistas las 10.000 vistas los que comenten ahí bueno se va a invitar a los que digan que pueden comer más empanadas ¿no? sí y volvemos a hacer el reto como un reto a ver quién puede superar el récord los tres los tres que más comenten nos sean más apoyados en los comentarios los invitamos a superar el récord ¿listo? ya está muchachos ahora sí nos vemos no no no